Sí, sí. Bueno, entonces los bachilleratos que merezcan la pena van a llamarse bachilleratos. ¿Qué? Ah, no, hombre. No, no, yo no he dicho eso. Que hay bachilleratos que son un quinto de esos, ¿vale? ¿En serio? Sí. ¿Por la dificultad o por qué? Por el ambiente, básicamente. Tú estás en un cuarto, estás en un segundo. ¿En un segundo de primaria? Sí, no, te digo que... Bueno, ¿qué? ¿Ustedes no tienen ni idea de lo que es eso? Esa es la función valor absoluto. Y como veis, la función es a trozos, me va a servir para repasar las funciones a trozos. La función valor absoluto lo que hace es cuando algún número es negativo lo convierte en positivo. Se acabó. Entonces yo voy a ver cuando esto es positivo y cuando es negativo. Si alguien no entiende eso, saco la garra de lo verno y... ¿Vale? Entonces, ¿cuándo menos 2x más 6 es positivo? Si aquí es 0, voy a coger un número a este lado y a este lado. Y voy a sustituirlo. Menos 2 por 0 más 6 es 6. Es positivo, ¿no? ¿Vale? Y menos 2 por 6 más 6 es negativo, ¿no? Pues donde es positivo, el valor absoluto va a dejar la función igual. Donde es positivo, se queda igual. Y donde es negativa, le cambia el signo. Vamos a escribirlo. Le pongo un menos delante. Con lo cual quedaría 2x menos 6. Así que esta función no es esta función. Esta función es... Cuando x vale menos de 3, vale menos 2x más 6. Y cuando x vale mayor o igual que 3, la función es el valor absoluto. Y cuando le ponga el igual, vale 2x menos 6. ¿Vale? ¿Aclarado? Ya sabe... ¿Y ahora qué? Si ya está todo hecho. ¿Cuándo lo voy a representar gráficamente? ¿Perdona? Voy a sacar la garra de lo bueno. Ya tardas. Ya estoy tardando. Del 3 para la izquierda es menos 2x más 6. Y del 3 para la derecha es 2x menos 6. ¿Qué números cojo? Tú aquí cojo números menores que 3. El 3, el 2 y el 1, por ejemplo. Y aquí cojo el 3 y algún número mayor. ¿Vale? El 3 para acá, ya. Tú mira qué número hay aquí. El 2, el 1, y aquí está el 4, el 5. Pero el 3 lo coge para las 2, ¿eh? Yo lo voy a dejar. Y ahora, si yo dibujo esto. ¿Cómo? Pero eso, yo... Yo lo hago sin pensar eso. Y luego, para comprobarlo, digo efectivamente lo que me han dicho. Sustituyo el 3, menos 2 por 3, menos 6 más 6, 0. Y aquí... Fíjate que es simétrica. Es que aquí vale 0, aquí vale 2, aquí vale 4. Y si yo dibujo esto... Efectivamente es lo que tú has dicho. Para 3 vale 0. Para 2 vale 2. Para 1 vale 4. Agradezco a los bargatos. Para 3... Uy, después torde un poquito para abajo. Vale 2 y para... Espérate. Para 5 vale 4. Entonces, esta, esta, menos 2x más 6 es esta. Pero donde se hace negativa, el valor absoluto le da la vuelta. La hace positiva. Siempre tiene un pico. Esto, está grabado en un vídeo. Y lo puedes ver cuando te dé la gana. Está grabado, no, se está grabando. Está grabando. O sea que... No es que se me ha olvidado. No, es que tú, el día antes del examen lo puedes repasar. Y lo te lo puedes poner 10 veces seguido. Si ahora te has enterado, si te lo ves 10 veces antes del examen, como no lo hagas bien, tenemos que llamar a Iker Jiménez. Es un caso paranormal. Lo que me ha olvidado. Lo que me ha olvidado. Gracias.